Bueno, un poquito adelante en las historias que les quería leer El inicio de la novela luminosa de Mario Lebrero, un escritor uruguayo que es... Este es uno de mis libros de cabecera, les diría Les voy a spoilear un poco, pero es imposible spoilear este libro, así que está todo bien Lebrero ganó la beca Guggenheim para terminar la novela luminosa Que es una novela en donde él quiere narrar una experiencia, digamosle mística, digamosle luminosa, le dice él Era un proyecto que le había empezado y que no podía terminar Finalmente gana esta beca y con esta plata que le dan al proyecto artístico es dedicarse un año a escribirla Y el libro, en su mayor parte, está compuesto del diario de la beca ¿Qué es el diario de la beca? Bueno, bastante literal, ¿no? Como él empieza a escribir un diario contando como si fuera su vida diaria Y cómo la vida y la escritura en algún punto son una Él es como que dice, bueno, para escribir no es que es un botón de encendido o apagado Escribir, hay que llegar a escribir, ¿no? Hay que, quiero disponerme a escribir Como si fuese que quiero atravesar un, no sé, bloqueo creativo o una imposibilidad Así que la paradoja de esta novela en algún punto Es que lo que él termina haciendo de la novela luminosa engordando Para la cual le dieron la beca Es muy poco Es decir, que el diario de la beca en algún punto es Como el testimonio de esa imposibilidad, ¿no? El querer contar lo que no se puede contar Solamente te lo puedo contar contando otra cosa Qué confuso que es esto Pero creo que es eso lo que está pasando, ¿no? O sea, cómo narro una experiencia que quizás va más allá de lo que puedo expresar con la lengua ¿No? La lengua es lineal Es un ordenamiento que tiene una parte ecomológica La poesía se puede escapar un poco de esos registros Y creo que este proyecto en algún punto, si se lee así, casi como una propuesta conceptual No hay un concepto detrás Es como, ¿cómo le digo al que está del otro lado, la que está del otro lado? Que lo que yo quiero decir es imposible de ser dicho ¿No? Entonces, bueno, es un testimonio de esa imposibilidad No sé, esa es una lectura que hago Hago varias lecturas Me parece que la experiencia en algún punto está Todo el tiempo Sin ser dicha de la manera en la que estamos acostumbrados a que se digan las cosas Pero lo que me interesa también Es que es un libro que todo el tiempo está hablando sobre escribir Y sobre no poder escribir, ¿no? Porque él quiere terminar esta novela De hecho, te dieron la beca Wittgenheim para que la termines Y lo primero que hacen es sentarse a escribirla Es empezar un diario Es registrar en algún punto lo que le va pasando con la experiencia de escribir Entonces les quería leer el principio Porque en el principio Porque en el principio, en el inicio de esta novela O este diario, o lo que quieran decirle Que importa la categoría, ¿no? Habla de algo que a mí me cambió bastante la vida A la hora de escribir Bueno, no les voy a spoilear más Sábado 5 Aquí comienzo este diario de la beca Hace meses que intento hacer algo por el estilo Pero me he evadido sistemáticamente El objetivo es poner en marcha la escritura No importa con qué asunto Y mantener una continuidad hasta crearme el hábito Tengo que asociar la computadora con la escritura El problema más utilizado deberá ser el Word Esto implica desarticular una serie de hábitos cibernéticos En los que estoy sumergido desde hace 5 años Pero no debo pensar en desarticular nada Sino en articular esto Todos los días Todos los días Aunque sea una línea Para decir que hoy no tengo ganas de escribir O que no tengo tiempo O dar cualquier excusa Pero todos los días Ese es el primer párrafo Y me interesa esta idea De que para llegar a la escritura Lo importante es el gesto de escribir Más allá de lo que estás escribiendo De eso también se trata otro libro de él Que es espectacular y se los recomiendo El discurso vacío La idea de que para escribir Tengo que escribir Pero no tengo que escribir lo que yo quiero escribir Tengo que lanzarme a la experiencia Para ir como entrando en el hábito Entrando en esa actividad Y que pueda salir Lo que tiene que salir Como si fuese un acto de entrega Imprevisible Ayer en algún punto En las historias De Instagram También compartí una frase de Kafka Que estaba hablando sobre él mismo Pero también hablaba de esto En algún punto Yo lo llevé a la escritura Porque él decía Que adentro de él Había como una pugna Había una preocupación Que decía La imposibilidad de Prever Lo que va a pasar No me puedo adelantar al futuro Y por eso me preocupa Y estoy entre dos polos La cabeza y el corazón Dice él Y en vez de tener que ya rápido Decidir Él dice Bueno, lo que tengo que hacer Es aceptar Que soy un campo de batalla Que estoy en tensión Para atravesarla Y creo que Lebrero también habla de eso Como algo inherente A la escritura Es decir Me siento cómoda Me siento cómodo Realizando esta actividad Sistemáticamente Y dejo que aparezca Lo que tiene que aparecer Soy ese campo En tensión Entre lo que quiero decir Y lo que me sale decir ¿No? Y a Lebrero En esta novela gigante Lo que le salió Fue Este diario Más Que su intención De terminar La novela luminosa Bueno Que está terminada En algún punto Que es esto Que es este libro Pero Este es el diario Y esta es la novela Eso en sí mismo Me parece que está diciendo Mucho Y otra cosa Que me gusta mucho De este inicio Es Es un gesto Yo la opinión Es que lo leí Me reí mucho Con esta idea Y que ahora Pienso que es re sabia Seguramente No lo haré O sea Él viene diciendo Vengo poniendo excusas Para no escribir Tengo que escribir En cosa una línea Y seguramente No lo haré Eso Me lo dice La experiencia Sin embargo Tengo la esperanza De que esta vez Será distinto Porque está De por medio La beca Ya recibí La primera mitad Del total Con lo que Podría mantenerme Hasta fin de año En un ocio Razonable Apenas tuve La confirmación De que este año Sí recibiría la beca Comencé a deshacer Hasta cierto punto Mi agenda de trabajo Quitando algunas cosas Y espaciando otras De modo de tener Comprometidos Pocos días al mes El ocio Sí que lleva tiempo No se puede obtener Así como así De un momento a otro Por simple ausencia De qué hacer Por ahora Tiendo a llenar Todos los huecos A ocupar Todas las horas libres Con alguna actividad Estúpida e inconducente Porque casi Siéndome cuenta Yo también Como esa gente Que siempre He despreciado Me he ido creando Un fuerte temor A mí mismidad A estar a solas Sin ocupación A los fantasmas Que desde el sótano Empujan siempre La puerta a trampa Buscando asomarse Y darme un susto Esta idea De que escribir Es animarte A estar con vos Solo O sola Y que en la medida Que logres Ese ejercicio No solo vas a poder Escribir Sino que lo que escribas Va a tener que ver Realmente Con quién sos vos Algo que quizás No sabés Hasta que te pongas A escribir Una de las primeras cosas Que hice con esa mitad Del dinero de la beca Fue comprarme Un par de sillones En mi apartamento No había la menor Posibilidad de sentarse A descansar Hace años Que organizo mi casa Como una oficina Escritorios Mesas Sillas incómodas Todo en función Del trabajo O juego Con la computadora Que es una forma De trabajo Y esa idea También a mí me fascinó Porque yo me reía ¿Qué tiene que ver De un sillón? Y creo que lo dice Muy claramente ¿No? O sea Me tengo que dar Las herramientas propicias Para generar Ese hábito nuevo Me tengo que comprar Un sillón para escribir Si necesito ocio Si necesito bajar Un cambio Si necesito conectarme Conmigo Necesito darme Lo que necesito Para poder Entrar En ese clima Conmigo misma Conmigo mismo Que me permita El ejercicio De algo creativo Que me permita El ejercicio De introspección Les comparto esto Bueno Porque me parece Que sirve para la vida Para cualquier cosa Primero para cualquier cosa Que quieras hacer Si no tenés Las herramientas disponibles Que puede ser El mejor sillón del mundo O puede ser Comprarme dos almohadones ¿No? Donde yo me sienta cómoda Eso lo maneja Cada una Y cada uno sabe Pero es muy importante Saber Qué necesitas Para Y dártelo Porque si no te lo das No lo vas a poder Podés hacer Creo que es algo Como medio Entre metáfora Y literal Las dos cosas a la vez ¿Qué necesitas adentro tuyo? ¿Qué permiso necesitas adentro tuyo? Permiso para jugar Permiso para equivocarte Permiso para no saber Qué estás haciendo Y En el mundo material ¿Qué cosas necesito Para estimular la práctica? El hábito Yo Veo Que Muchas Muchas personas Que llegan a los talleres Necesitan Como si fuese Un mamá Mamá Mirá lo que dice Mirá el poema que escribí Y yo entiendo eso Porque yo también Fui así A veces soy así Y querés como rápidamente Y encima En la era de las redes sociales Todo el mundo se la pasa Haciendo cosas Para que alguien le ponga Me gusta Me parece que para Para realmente llegar A como Profundizar O para realmente Llegar a cultivar El hábito Hay una necesidad De saber estar a solas La propuesta De la regla Escribir Tiene que ver con eso Es una propuesta Para que vos escribas A solas Y a la vez Tengas el sillón Tengas la consigna Tengas el material Tengas el disparador Hay gente Que termina fascinada Y hay gente Que necesita el grupo Necesita un taller Más tradicional Con más personas No hay una manera No está bien Ni mal Creo que Esta es una propuesta Diferente De la del taller Literario tradicional En donde podés cultivar Esa relación con vos Escribir a solas Ver qué pasa Que nadie te juzgue Y que la voz del otro No solo la voz del otro Lo que vos pensás Que el otro va a pensar De lo que escribís No sea una parte De la experiencia Así que bueno Te invito a sumarte Empezamos el lunes Y si no empezás Te invito a que leas Al hebrero Por tu propio bien Lea al hebrero Ese es mi mensaje Nos vemos La próxima